¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Chicos, ya podemos reclamar las recompensas del Light Drop de Grass. Y en este video te voy a explicar cómo las vas a poder reclamar y cómo vas a poder vender esos tokens. Pero además hay muchas más oportunidades para ganar tokens, para ganar dinero completamente gratis. Eso está bastante bien y la tecnología de PIN espero que pegue el batacazo. Ya que no se tiene que hacer prácticamente nada. Y la verdad es que es una buena forma para ganar unos cuantos dolarucos extra, unos cuantos dineritos extra. Pero te digo, hay una forma en la cual puedes ganar un dinerito extra. Ya que solamente tienes que dejar un comentario, darle like, suscríbete al canal y activar la campanita. Ya que estamos sorteando 15 UST, 15 dolarucos. Y decimos todos los ganadores cuando este video llegue a 300 likes. Recordá eso y está súper fácil. Decimos el ganador en mi Telegram oficial que te lo voy a dejar abajo en la descripción. Así que revienten el botón de like, revienten el botón de los comentarios, revienten el botón de suscribirse. Y ahora sí, sin más que decir, vamos con el video. Estamos en la página oficial de Grass y lo que tenemos que hacer es darle aquí check elegibilidad. Y te voy a dejar el link abajo en la descripción para que puedas hacer esto súper, súper rápido. Le damos a check y aquí te va a aparecer Clay. Perfecto, entonces lo que tenemos que hacer es darle por acá. Le damos Clay y te aparecerá que tienes que aceptar todo esto. Le das a aceptar y bastante fácil. Te aparecerá una notificación de la Phantom Wallet. Le das confirmar. Por cierto, tienes que tener un poquito de solana en tu wallet de Phantom. O la que hayas enlazado. Eso para pagar un poquito de comisiones. Y se va a tardar porque está sobresaturada. Está muy, muy saturada. Y le das a confirmar. Ahora, si te llega a aparecer error, tienes que cambiarlo acá donde dice RPC. Y yo le di a kick no. Perfecto, lo aprieto por acá. Y ahora sí, nos disponemos nosotros a darle Clay. Le damos a por acá otra vez a aceptar. Y ahora sí, nos va a tirar la transacción. Te aparecerá esto en rojo. Y le tienes que dar confirmar. Al hacer esto, lo que realmente estás haciendo es cambiar de nodo. Y eso lo puedes hacer mucho más rápido. Sin tantas trabas. Y mira, ya lo he reclamado. Ahora, también lo podemos stalkear. Pero a mi ver, no siento que sea buena opción. Porque los Hydrox, la gran mayoría de Hydrox, pues tienen una presión de venta bastante fuerte. Porque al principio no le dan utilidad. Al principio están viendo cómo le pueden dar más utilidad. Entonces, este staking no sé si sea tan conveniente. Y ya me parecen en la wallet. Yo tengo 477 token grass. Y esto me va a ayudar para más sorteos. Ahora nos vamos a Bidget y le damos a depositar. A mí me gusta bastante Bidget y te lo voy a dejar abajo en la descripción. Ahora, tenemos que apretar por acá el token de grass. Lo apretamos por aquí y seleccionamos la red de Solana. Copiamos la wallet y ahora hacemos ese envío. Es súper sencillo. Le apretamos por acá, le damos a enviar. Seleccionamos el token y ponemos la wallet de destino. Y le damos a máximo. Le damos a siguiente. Y solamente tenemos que esperar a que lleguen los tokens. Es algo súper, súper rápido, chicos. Ahora que ya me han llegado los tokens, lo que tenemos que hacer es irnos por acá. Darle aquí donde dice trading. Y le damos a spot. Perfecto, súper sencillo, súper fácil. Y ahora tenemos que buscar el token de grass. Lo que tenemos que hacer es irnos para acá. Pero ojo, también grass dice que tendrá una segunda temporada. Y la verdad que en grass no tenemos que hacer prácticamente nada. Eso está bastante sencillo de hacer. Le apretamos por acá. Actualmente grass tiene un precio de 67 centavos. Y el máximo histórico ha sido prácticamente de un dólar. Eso está bastante interesante. Ahora, aquí donde estamos está en una zona prácticamente de soporte. Vamos a ver si es que la respeta. Ahora, ¿cómo podemos venderlo? Aquí tengo mis tokens. Le apretamos a precio de mercado. Le apretamos vender. Y lo vendemos todos de una. Y esto lo puedes hacer si es que lo quieres hacer. Yo lo voy a vender. Así que lo vendemos todos. Perfecto, ya he vendido todos mis tokens. Pero ahora, ¿qué más queda? ¿Qué más queda? Grass tiene una segunda temporada. ¿Hay más proyectos? La verdad de que sí. Próximamente le voy a estar trayendo más a fondo estos proyectos. Pero ahorita vamos a ver unos cuantos. Vamos a ellos. Como por ejemplo, una de ellas es NodePi. Y NodePi te va a pagar por el internet que no utilices. Eso está bastante bien. Por ejemplo, yo actualmente tengo un 97% de calidad en mi internet. Y por eso me van a estar pagando bastante dinero. O al menos me van a estar dando muchos, muchos tokens. Lo más interesante de NodePi es que es súper fácil. No tienes que estar viniendo todos los días. Aunque si viniste todos los días, solamente tienes que hacer el check diario. Y ya te van a estar recompensando en más tokens. Pero mira esto. NodePi tiene una rueda de financiación con Animoca Brands, JunCrypto y Elevate Ventures. Eso me parece súper bien porque Animoca Brands es un inversor muy, muy top. Y hay una constante. La constante es de que cuando Animoca Brands invierte en proyectos y esos proyectos dan un iDrog. Pero el iDrog no es malo. No es malo, la verdad. Es bastante bueno. Pero al ser gratuito tenemos que ver si es que es un buen iDrog. Ya que en Grass muchas personas se llevaron 50 dólares, se llevaron 70 dólares, se llevaron 5 dólares algunos. Pero eso dependerá también de la calidad de tu internet. Pero también si te echas la ratada. Porque hay muchas personas que se echaron la ratada. Por ejemplo, un amigo mío se llevó 300 dolarucos, 500 dolarucos. Vi uno que se llevó 2 mil dólares. Pero porque tenía muchas, pero muchas multicuentas. Entonces una cuenta por aquí, otra cuenta por allá, otra cuenta por allá, otra cuenta por allá. Y la verdad es que yo no me he hecho la ratada. No puedo hacerme la ratada porque no sé cómo funciona. Pero la gente que sabe cómo funciona se lleva mucho dinero. Y también lo aplican en los bots de Telegram. Entonces, en NodePay lo que se tiene que hacer es algo súper, súper sencillo. Y estamos en la temporada número 1. Y solamente tienes que crearte una cuenta por acá. Te voy a dejar el link abajo en la descripción. Y también descargar la extensión. Esta extensión de acá. Y ya está súper sencillo, súper fácil. Y ya vas a estar ganando esos tokens gratis. Yo lo veo bastante bien. Pero también me he fijado que algunas personas dicen. Pero Leps, a nosotros no nos regalan el internet. A nosotros no nos regalan la electricidad. Eso no es gratis. Amigos, amigos. El internet y la electricidad la van a pagar quieran o no. Es decir, la van a pagar aunque estén en el iDrop o no estén en el iDrop. Y yo lo veo así. Con que neten unos 10 dólares, unos 50 dólares. Ya sirve. Ya sirve. Y ahí de poquito en poquito se va llenando el saco. Esa es mi forma de ver. Ahí si otras personas miran solamente problemas, es cuestión de ellas. Pero yo acá veo solo oportunidades. Perfecto. Entonces, ahora vamos al siguiente. Gratien. Gratien también tiene unas rondas de financiación. Pero al igual que NodePay no nos dice cuánto han invertido. Por ejemplo, aquí nos dice de que Pantera Capital ha invertido en Gradien. Y también en NodePay nos dice que Animoca Brands, JunCripto y Elevate Ventures. Que invirtieron el 28 de septiembre de 2024. Pero no nos dicen cuánto dinero, cuánto han recaudado. 5 millones, 10 millones. Por ejemplo, Grass. Grass sí nos decía cuánto dinero habían recaudado. Por ejemplo, mira por acá. Habían recaudado un total de 4.5 millones de dólares. Y van a dar un segundo iDrop. Pero Gradien no nos dice nada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es súper sencillo. Solamente le damos a entrar y nos aparecerá esto. Y ojo, aquí nos dice. Puedes obtener 3,000 puntos de experiencia y un 2% en un bosteo de recompensas. Eso me parece súper bien. Y te voy a dejar mi código abajo en la descripción para que puedas entrar súper rápido y te den estas recompensas. Perfecto, ya hemos entrado. Y aquí nos pide unas cuantas cosas. Por ejemplo, conectar nuestro Twitter. Esto porque ellos saben que muchas personas echan la ratada. Tienen multi, multi cuentas. En este caso le doy a conectar y nos aparecerá esto. Le damos a autorizar la app. Perfecto, rápido. Y ahora tenemos que descargar la extensión. Esto para que ellos puedan utilizar nuestro internet residual. Hacemos esto súper, súper rápido y lo hacemos bastante fácil. Y perfecto, ya hemos hecho todo esto súper, súper rápido. Ahora, Gradien sí se tarda un poquito más. Pero si ya descargamos la extensión, ya vamos a estar ganando esos tokens prácticamente gratis. La verdad es que yo lo veo bastante bien. Y con que nos den 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares, 5 dólares puede ser. Y es que es dinero extra, dinero extra. Yo lo veo así. Algunas personas dicen que no, otras personas dicen que sí. Pero la verdad es que yo aquí solo veo oportunidades. Puras oportunidades. Y todo lo que gane de acá se va a estar repartiendo en sorteos, chicos. En puros, puros sorteos. Y pues chicos, déjenme abajo en los comentarios qué les parece a ustedes. ¿Cuántos se llevaron de Gras? ¿Se llevaron mucho dinero? ¿Se llevaron poco dinero? Pero déjenmelo abajo en los comentarios. Y pues chicos, también les dejaré otro bot de Telegram por acá. Que está pagando muy, muy bien. Y poder ganar Token Stone todos los días y completamente gratis. Y también el bot de Telegram Papá de Dogs. Y pues chicos, hasta aquí llegó el video. Si les gustó denle like, suscríbanse, compártelo. Si no les gustó denle like. Y recuerden, el mundo es para las personas que toman las oportunidades. Y ahora sí, nos veremos. Nos veremos. Hasta la próxima. Adiós.